Un ser que no era como nosotros, yo considero que es extraterrestre, pues que no está aquí, no es de aquí. Yo lo veía como enano, no sé si por la distancia, pero pues ahí están las imágenes de lo que grabé. Tenía cara, movimientos en la cara, como nosotros. No tenía pestañas, era pelón, totalmente pelón, de cabeza un poco más abultada. Y tenía boca, tenía nariz. No recuerdo haberle visto a Brescia, lo que pasa es que en ese momento uno no se pone a ver de qué color son sus ojos, ni nada de eso, ¿no? Era una impresión tremenda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Erika, te lo juro por mi madre, qué feo está. Diosito, Diosito lindo, Erika, que Dios me perdone si no. Tú vas a ver en mi video. Qué feo, ya se va Erika. Es un enano. Erika, qué horrible animal.